Muy buenas a todos, aquí estamos Sergio K y RBN en un nuevo vídeo de eFootball PES 2020. Vamos con los Club Selection que vendrán este lunes y vamos a enseñarlos como siempre al máximo nivel y los jugadores que traen. Además de comparar pues con otras versiones destacadas de la semana, ya sea POTW o Club Selection o las versiones normales, que como sabemos y decimos siempre, los Club Selection está bien porque te asegura tener un crack o más fácil llegar a tener a X jugador, pero realmente comparado con las versiones normales no suelen ser un cambio notorio, salvo en algunos casos excepcionales que veremos ahora, pues ya sean promesas o jugadores menos top. Como siempre estaremos mirando esto en PES Data Base, en lo que podemos ver los stats de cada jugador en cada nivel, además de también combinaciones, recordamos, pero también se puede ver esto en PES Master y en PES Hoop 20. Vale, vamos a empezar. Tenemos del Manchester City y del Manchester United. Los jugadores del City serían Agüero, Ederson, Bernardo Silva, Fernandinho, Otamendi, Gabriel Jesús, Mundogan y Márez. Vale, vamos ya con Agüero, que ya lo dijimos en la anterior vez que, bueno, mostramos esto, ¿no? El primer Club Selection del City, que para conseguir al jugador, pues obviamente es increíble, pero que realmente es igual que el jugador normal, que llega a 97 de media. Sí, y este es lo mismo. El normal llega a 97 de media también. La diferencia estaría en actitud ofensiva, que llegaría a 97 al máximo nivel, el normal. Finalización estaría igual y un punto en alguna cosilla también. Bien, todo básicamente igual, menos un punto en dos o tres cosillas y dos en actitud ofensiva. Pues lo dicho, Seher es brutal el jugador, pero... El normal es igual de bueno. Sí. Seguimos con Ederson, portero, 26 años, aquí lo tenemos a nivel 1 y bueno, pues al máximo nivel tampoco hay que ser un lince para saber cómo se va a quedar, ¿no? Aquí lo tenemos. Llegaría todo lo de portero a 99, decente velocidad, 95 de media. El normal se quedaría en 94, sería todo 99 también, menos cobertura que se quedaría en 97. Bueno, habilidades tiene buenas, patado por bajo, pase largo portero para penaltis. Seher es un porterazo, pero decimos lo de siempre, ¿no? Sí, portero teniendo uno, suficiente. Vamos ahora con Bernardo Silva, este vino jugador destacado de la semana en los primeros POTW Nacional. Y bueno, este sería el club selección con 97 de media de máximo nivel. El normal llega a 95 y la diferencia sobre todo sería, pues, en esos tres de 99 se quedaría en 97, 98, 97 y lo demás serían dos puntos en cada cosa. Aún así, al subir eso, solo la diferencia es uno de media, ¿eh? Bueno, pues como siempre, poquita cosa comparado con el normal, en estos casos por lo menos que estamos viendo por ahora. Vamos ahora, turno para Fernandinho, nivel 1, 89, al máximo en 93. El normal sube hasta 92 de media y la diferencia sería, en algunas cosas un punto, en algunas se queda igual y en algunas le sube tres. Un poco al azar, ¿no? No han subido. Es un estilo Alan, el del Nápoles, pero menos rápido. Aquí estamos viendo, Star está bastante decente y seguimos con el City, con Otavendi, que ya vino también la anterior vez, creo recordar, en Cruz Selección. De 88 pasaría a 94. El normal es bola dorada con 84 y al máximo llega a 91. Son tres de cambio de media. Sobre todo, la recuperación de balón se queda en 93. El normal son cinco puntitos más aquí. La diferencia estaría en los cinco puntos de recuperación de balón, en alguna cosa le sube un punto y en alguna dos. Para que veáis los tres de media que se lo da prácticamente la recuperación de balón. Sí, porque no hay... Porque no hay otro cambio. No, no. Realmente lo otro es prácticamente igual. Vamos ahora, turno para Gabriel Jesús. Vamos a ver, porque este, 22 años, joven promesa, entre comillas, porque ya es un crack, ¿no? Pero bueno, 22 años de 88 pasaría a 96. El normal es 85 de media, llega hasta 95. Y la diferencia sería un punto en cada cosa, menos en alguna que se queda como está. El cambio es de lo más mínimo. Sí, más o menos, pues igual que el caso de Mbappé, que vino Cruz Selección. Que es brutal, pero no deja de ser Cruz Selección. Y la bola normal es increíble también al máximo nivel. O sea que es lo mismo. Solo que, pues eso, vamos a poder conseguirlo más fácilmente. Y en caso de tenerlo al normal ya, pues oye, si nos sale este y podemos entrenarlo para ver si pega un chetadón, pues estará bien. De lo mejor de la gente, Gabriel Jesús. Y seguimos con Gundogan. Este también lo hemos tenido, el jugador destacado de la semana, de los Nathymal. Y el normal tiene 85 de media, llega hasta 91. Y el cambio, lo mismo que Gabriel Jesús. Un punto en cada cosa y en alguna lo mantiene. Vale, pues vamos a seguir con el último de este Manchester City, que sería Mareth. 28 años, 87 de media a nivel 1, al máximo 93. El normal 85 de media y llega hasta 92. El cambio es un punto en cada cosa, menos el control de balón, que son tres puntos. El normal tiene 94. Y lo demás, como ya he dicho, un punto, incluso en alguna cosa, se queda como está. Ya estamos viendo que si los jugadores son bola negra, le cambia un puntito cada cosa y eso le hace cambiar un par de puntos en la media, como muchísimo. Y luego, pues casos como Otamendi, pues al ser dorada, si cambian, por ejemplo, una bola de bronce a una dorada o una plata a una dorada, pues eso sí se va a notar un poco más, o se debería de notar mucho más. Como parece ser que es el caso de Otamendi, que tampoco es real esos tres de media, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir ahora con los del United. Que tendríamos a De Gea, Pogba, Maguire, Rashford, Andreas Pereira, McTominay, James y Chong. Bastante interesante este club selección del United. Echaría en falta ahí ese Greenwood de nuevo, ya que Rashford, pues ya lo hemos tenido un par de veces. También lo hemos tenido incluso en los P2W, pero bueno. Salvo los tres primeros, el resto son jóvenes promesas. Y vamos con De Gea, que tampoco hay mucho que decir de él. Llegaría a 94 de media. El normal llegaría a 93. Y el cambio sería un punto más en despejar y el punto que le falta a atajar. Vale, pues ya estamos viendo ahí, en contabilidades es, pues, bastante bueno. Tiene prácticamente todas las buenas de portero. Y bueno, De Gea ya lo hemos tenido también varias semanas en... Bueno, porque ha venido el del United como... No sé si está en la cuarta vez o la tercera, pero siempre ha venido De Gea. Vamos a seguir con Pogba. 91 de media nivel 1, al máximo 95. El normal es 88 de media, llega a 93. Y el cambio sería un punto en cada cosa y en dos o tres cosas, dos puntos. Aquí lo tenemos. Tenemos habilidades, recordamos, que aquí no ponen. Aún así viene completito ya. Bastante completo este jugador. Y vamos ahora con Maguire. Era dorada, lo subieron a bola negra. Y bueno, aquí lo tenemos. El normal llegaría hasta 92 de media. Y la diferencia serían dos puntos y en alguna cosa, uno. Es una especie de piqué el año pasado cuando venía Cruz Selection. Si le podemos enseñar esa posición de medio centro defensivo, pero no sé. Se le ve un poco tosco. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? 100 kilos, 1,94 de altura. Vamos a seguir con Raso. Este llegaría a 95 de media al máximo nivel. El normal es dorada 83. Llegaría al máximo a 92 de media. Y lo más destacable, que en potencia le suben 5 puntos. Algunas cosas le suben 2 o 3 puntos. Y en potencia de tiro 5. Bueno, pues ya estamos viendo. Rashford, pues, comparado con una versión normal, sí que es un cambio que dice, oye, es mejor. Que si entregamos al normal va a ser también buenísimo. Eso es obvio. Pero bueno, tenemos esta oportunidad de sacarlo Cruz Selection, para el que no lo haya sacado todavía. Y vamos a seguir con Andreas Pereira. Su versión normal es plata. Tiene combinación 100% gratuita. Así que de salir, podríamos subirlo fácilmente. Llegaría a 91 de media. El normal, como ha dicho, es 77 de media, buena plata. Y llegaría hasta 87. En cambio, serían 3 puntos en cada cosa. Y en alguna, 4 puntos. Es un media punta, que ya sea la versión normal o esta, es bastante completo y bueno. No solo es un media punta, pues que tiene velocidad, regate, tiene una muy buena pegada y balón parado. Eso sí, le echa para atrás un poco, que no tenga esas típicas habilidades de regate, ¿no? Pero bueno, también es un buen media punta. Y vamos ahora con McTominay. El tractor, que todo lo juega, 84 de media y llegaría a los 91. Su bola normal también es plata, con 78 de media y llegaría hasta 87. Y el cambio sería, como el que acabamos de ver, 3 puntos en cada cosa y en alguna, 4. Un jugador muy, muy recomendable, ya sea incluso para enseñarle la posición de central. Con esa altura y esos starts en velocidad también, indefensa. Turno ahora para Daniel James, que ya lo tuvimos hace poquito en los Club Selection también. Al máximo nivel llegaría a 90 de media. Como ha dicho también, es plata, 75. Y llegaría a 85 de media al máximo nivel, el normal. El del anterior Club Selection llega al máximo a 89 de media, este llegaría a 90. Pero vamos, los cambios serían, le quitan un punto a una cosa y se lo dan a otra. Y es lo que más destaca, que es en velocidad de aceleración, los dos van a llegar a 99. Y vamos con el último, muy, muy interesante. Chong, el hombre de la melena. Y aquí lo tendríamos al máximo nivel a 92 de media, muy, muy completo. Va a destacar, pues, en lo que destacaría en un extremo, ¿no? Velocidad de regate, obviamente. Pero este sí que sería un caso curioso del Club Selection. Su bola normal es bola blanca, con 69 de media, al máximo llega a 84. Y la diferencia sería de 5 a 6 puntos en cada cosa. Le faltan habilidades, eso sí. Pero por lo demás, es un jugador muy interesante. Además, aunque sea a muchos niveles, podemos sacarlo muy fácil. Tiene combinaciones muy, muy fáciles para sacarlo. Prácticamente, con Liga Inglesa y Estrebo Derecho, muchas de las combinaciones que quedan por añadirle, lo vamos a poder sacar. Y mismamente, con los Match Day, recordemos que van a dar ojeadores de estos equipos. Vamos a poder entrenar a cualquiera de estos con repetidos fácilmente. Así que, hemos terminado con estos Club Selection. Vuelvo a decir que, para mí, el más interesante es el de United, por todas las promesas que vienen. Que entonces, por lo menos, se ve un gran cambio. Y luego, pues si queremos simplemente jugadores top, pues podemos ir directamente a por EdelCity. Con Agüero y Gabriel Jesús ahí delante, pues no nos van a faltar killer. Vale, pues vamos a dejar este vídeo por aquí. Como siempre, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Seguidnos tanto en Instagram como en Twitter. Dejadnos vuestro apoyo en forma de like y comentario para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.